Noticeñales es el espacio donde te informamos de los acontecimientos de las personas sordas en colombia el 17 de marzo del año 2024 en el colegio de nuestra señora de la sabiduría para personas sordas ubicado en la ciudad de bogotá se organizó un evento en el que participaron diversas entidades graduados de la institución y personas en general para la celebración de los 100 años de la institución veamos a continuación algunas imágenes sus graduados han continuado con sus estudios profesionales se han ido a otros países otros han formado familia y mucho más estos ex alumnos recuerdan el colegio con mucho cariño pues esta institución ha aportado a la educación de las personas sordas a la educación de las personas sordas por la educación de las personas sordas la educación de las personas sordas y los 1.5 años Gracias.